¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J, Football and Fun. Bueno, pues tengo que comentaros una noticia que, bueno, fue publicada ayer. Me he tenido que ir a la prensa inglesa y a la prensa estadounidense para leerla y son unas declaraciones ni más ni menos que de Gareth Bale, pues básicamente rajando del Madrid o criticando a la afición, se podría interpretar. Sin embargo, parece que estas declaraciones, por lo que he leído y he encontrado en Internet, fueron hechas ni más ni menos que en mayo. El día 28 de mayo, publicadas en algún medio de origen indio, de origen hindú, perdón, por la... bueno, si no lo digo bien, pero bueno, exactamente por algún medio de la India, ¿vale? Para ser más claros. Sin embargo, ha sido publicado en el día de ayer en prensa estadounidense, como digo, y en prensa británica. Parece ser que Gareth Bale estaba hablando a un podcast, a un medio de golf, de Eric Anders Golf Podcast o Eric Anders Show o algo así. Y bueno, pues parece ser que es, como digo, un podcast acerca de golf o temas de golf o algo así. Lógicamente, pues Gareth Bale estaba hablando allí. Y bueno, pues al final salió el tema del Real Madrid y Gareth Bale lo que dijo fue que había tenido, literalmente, a 80.000 personas silbándole. Dice que debido a eso, lógicamente, es algo que no ayuda a ganar confianza. No solo no te hace jugar mejor, sino que te hace jugar peor. Y reconoce que efectivamente el hecho de que la gente le silbe, pues le hizo perder mucha confianza. Dice que además, dice que lo que espera es que cuando un jugador no juega bien, pues que la afición le apoye. Sin embargo, en el Real Madrid es todo lo contrario. Que lo que hace la gente es silbarte todavía más y dejarte desprotegido. Claro, esto demuestra, evidentemente, pues un par de cosas. Que Gareth Bale parece que no se entera de la película. Y número dos, pues que no es ni mucho menos el primero al que la afición del Real Madrid silba. Me refiero a que no se entera de la película porque yo creo que alguien debería haberle dicho ya que la afición del Real Madrid, nos guste más o nos guste menos, ha silbado a todo el mundo. Cristiano Ronaldo, Zidane, Beckham, Raúl, Casillas, todo el mundo ha sido silbado por el Bernabéu. Es decir, todos los grandes jugadores del Real Madrid han sido silbados por el Bernabéu. Lo de Gareth Bale no es una excepción. Y esta rajada criticando la actitud de la afición me parece que está fuera de lugar no porque defienda a la afición, no porque defienda esa actitud, sino porque es nuestra idiosincrasia. Está en nuestro ADN silbar a jugadores que sabemos que pueden dar mucho más de sí, pero que por algún motivo no lo hacen. Quizá yo no sea uno de los que forma parte de ello, pero bueno, hay que respetarlo. Es así, en el Real Madrid se ha funcionado así prácticamente toda la vida. Y amigo, es lo que hay. Y no puedes esperar cambiar toda una mentalidad a todo un club, a toda una afición, solo porque no te sienten bien las críticas. Evidentemente, a todos nos critican en nuestro entorno, en el trabajo que hacemos. A veces no nos gusta, pero hay que asumirlo. La gente es soberana y ya está. Y no hay más que decir. Entonces, como digo, esta rajada de Gareth Bale yo creo que está de más. Creo que a lo mejor no lo ha hecho con mala intención, sinceramente. Pero lo que veo es que Gareth Bale está muy despistado con respecto a lo que representa el Real Madrid y al papel que él juega como futbolista del Real Madrid. Es decir, Gareth Bale debería ya saber, mejor que nadie después de siete años, que en el Real Madrid cuando no juegas bien te silban. No es algo personal, es simplemente porque la afición espera más de ti. Porque sabe que puedes dar mucho más. Y eso debería servir para motivarte, como le ha pasado a otros jugadores, que precisamente les ha servido de toque de atención. Incluso el propio Sergio Ramos lo decía. Le ha servido muchas veces de toque de atención para darse cuenta que no puede andar moñeando, que no puede andar haciendo el tonto, que te tienes que esforzar porque la afición del Real Madrid es súper exigente. Diría que es la afición más exigente del mundo. Esto no es Inglaterra. Esto no es la Premier. Es completamente diferente. Y, lógicamente, cuando te estás llevando un sueldo de 15 millones de euros netos al año, pues lo menos que puedes hacer es hacer autocrítica. Gareth. Así que, bueno, ahí queda la noticia. Nada más. Dad like al vídeo si os gustó. Comentad lo que queráis. Y, por supuesto, suscribíos a mi canal, Dr. J. Fútbol and Fun.